Soy Lola, déjanos tu mensaje. Hola Lola, soy Javier. Bueno, llamaba para decirte que no pasé muy bien anoche contigo. Llámame cuando puedas, el teléfono de mi casa es el 430-438-2... Soy Lola, déjanos tu mensaje. Javier, de nuevo, discúlpame que te vuelva a molestar, pero bueno... Bueno, creo que tu contestador me cortó antes de que pudiera dejarte mi número. Como te decía, el teléfono de mi casa es el 430-438-2... Soy Lola, déjanos tu mensaje. 3-0-438-2-9, ese es el teléfono de mi casa. Discúlpame que te haya dejado tantos mensajes. Me gustaría que fuéramos a algún lado el fin de semana. Con 4, ¿eh? 3-0-438-2-9. Llámame y hablamos, y vemos, y salimos, y chao, chao. 3-0-438-2-9. Soy Lola. Pero... Acabo de terminar una relación muy larga. Quizás esto te explique un poco que esté actuando de una manera un tanto extraña. Tiene que ver conmigo. No tiene nada que ver contigo. Llámame. Javier. Javier Sanz. Chao. Soy Lola, déjanos tu mensaje. Lola, Javier. Bueno, había pensado que podrías llamarme cuando llegues Yo voy a estar en casa aún un rato Me gustaría hablar contigo En lugar de hacerlo con el contestador Soy Lola, déjanos tu mensaje Lola, esto no, 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 no está funcionando Debo ser yo Es que, bueno, eres la primera chica en muchos meses y... ¿Javier? Hola Lola, ¿acabas de llegar o estabas ahí? No me llames nunca más No me llames nunca más ¡Gracias! ¡Gracias!